Marlén, querida, me voy a Entre Ríos, Marlén. Lo presentamos con Todo Pelú, que nos esperan en Gorriti 4588. Esta distribuidora de artículos de manicuría, peluquería, cosmetología y visual en Instagram. Todo Pelú Distribuidora. Marlén, querida, ¿cómo le va, Marlén? Hola, Marlén. La chica de blanco. ¿Cómo anda, Marlén? Buen mediodía. Bien. ¿Cómo están? Bien, no digo, tiene que estar Marlén porque venimos, sale Marlén, venimos ganando. Ajá. ¿Cómo estáis? Escucha, hago un salpicre rápido, Marlén, ¿eh? Bien. Escuche, claro, escuche rápido porque hay varios temas, todo. Al final la legislatura sancionó la ley que establece que el 30 de octubre va a ser el Día del Futbolista Andrerriano. Digo, pese a lo de los otros equipos, gimnasia de Concepción, los muchachos del Gato, por eso. Ganó patronato, ¿viste? Se tienen que bancar con el triunfo de patronato, ¿no es cierto, Marlén? Sí, se concretó. Lo habíamos adelantado acá, que bueno, había ingresado el proyecto. Finalmente la legislatura entrerriana aprobó este proyecto, se institucionalizó el 30 de octubre de cada año como el Día del Fútbol Andrerriano. Bueno, en homenaje al título nacional, ¿no? De la Copa Argentina que logró patronato este año. Una iniciativa, y acá está la clave, me parece, ¿no? La iniciativa fue del diputado provincial Julio Solanas, que claro, está muy identificado con el club, porque fue integrante del equipo que logró el ascenso al nacional del año 78. Es una figura destacada de patronato, bueno, tiene ahí como un interés particular también con el club, por eso llevó a la legislatura esta propuesta, que bueno, finalmente se concretó, y bueno, no deja de ser una fecha entonces de reconocimiento a todo el fútbol entrerriano, en este caso. ¿Qué año había sido lo de Solanas? 78. En el 78. ¿Qué año patronato campeón? El hijo creer. El hijo creer. El hijo creer, se dan cuenta. Y muchas coincidencias, Santa Fe y Entre Ríos. La provincia, asueto el 26, asueto el 30 de diciembre. El hijo creer. La Argentina está de asueto. Che, ¿cuántas coincidencias? El hijo creer, Marlene. Nos estamos agarrando de todos, de todos ya. Sí, el gobernador Gustavo Borbett decretó el asueto para toda la administración pública provincial para toda la semana, del 26 al 30 de diciembre. Bueno, no va a haber actividad en la administración pública provincial, sí se mantienen las guardias mínimas, como bueno, para mantener la actividad en las áreas que son más esenciales, ¿no? Pero bueno, coincide también con el asueto a nivel nacional del viernes 23 y el viernes 30 de diciembre. ¿Una semana, Marlene? Sí, todas las semanas. Desde el 26 al 30. Desde el 26 al 30. Toma mate. Sí, sí, toma mate en el terreno. Dije, ve que lo empiezan hace mucho esto, libera todo. Bueno, chicos, vamos con otra. Porque Feria de Economía Social, edición Navidad. Nosotros tenemos las diseñas, todo esto que se dan para estas fechas. Economía Social Navidad con más de 150 emprendedores. Mire la imagen, ¿eh? Eso es, digamos, estacionamiento de casa de gobierno, Marlene, para decirlo de alguna manera. Exactamente. Eso era el estacionamiento de casa de gobierno que se recuperó. Ahora se convirtió en Plaza Mansilla. Y bueno, quedó ahí un espacio que es justamente utilizado para actividades públicas de todo tipo, como en este caso la Feria de la Economía Social, que comienza hoy a las 18. Y hasta la medianoche van a estar participando 150 emprendedores, no solo de Paraná, sino que llegan desde distintas localidades de la provincia para participar de esta actividad. Y es un evento negro y equipo ya tradicional en Paraná, porque con el paso del tiempo se logró consolidar. Y si bien se realizan otras ediciones de esta misma feria durante todo el año, esta en particular tiene, claro, el plus de que está cercana a la Navidad, al Año Nuevo. Y se convierte en un buen plan para realizar las compras de fin de año, para conseguir los regalitos de Navidad. Y también para pasar un lindo momento al aire libre, porque va a haber shows musicales, va a estar la banda de la policía de Entre Ríos. También hay más de 20 stands gastronómicos que van a estar ofreciendo distintas alternativas. Y bueno, siempre es un plan que la gente se engancha, que van muchos asistentes, justamente por esto que les comentaba. Ustedes tienen la diseña. Claro, tenemos la Belgrano y eso, que es una bomba. Bueno, la Casa de Gobierno de Fondo queda divino. La verdad que queda divino el marco, las imágenes que estamos haciendo. Pero 150 emprendedores, algo tradicional, que seguramente les sirve y mucho para esta fecha. Bueno, Marlene, elija creer usted también. ¿Dónde ve la final? Tengo un elijo creer para Entre Ríos. ¿Para Entre Ríos? ¿Tiene un elijo creer? ¿Cuál es, Chicho? 86. Sí. El autor del tercer gol que nos da el título. Nacido en... ¿En dónde? Gualeguay, único entrerriano, representante del 86, Jorge Urruchaga. Sí, Chicho, no voy a poder tirar tantas cosas. Y Sandro Martínez nacido en... Sandro Martínez nacido en Gualeguay. Único representante de Entre Ríos. No, pará, pará que me agarra un... No, Chicho, pará que tengo un... Y el de gallina ya. No, no, a usted no... Pará, Carlos, ¿a vos no te pasa nada, loco? ¿En el cuerpo? ¿Eh? Yo te digo... Pero pasa que él maneja las otras también. Me siento como una nena así, Carlos. Él tiene... Hace rato, ¿no? Porque es joven de Argentina, digamos. Pues bueno. Porque él tiene las otras también. Él tiene las de Francia. Ah, porque él tiene... Hoy nos trajo en los cortes y nos convidaba con coincidencia francesa, Carlos. Elijo creer. Elijo creer. Elijo creer. Clan. ¿Me lo pasaste? Fíjese. Capri, Capri, la mormita, la mormita, triángulo, triángulo. Sí. Al collar, al collar. Ah. Pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Fe, fe. Yo también. Yo tengo fe. Que todo va a pasar. Bueno. Tengo dos videntes que... Bueno, yo estoy muy nervioso. Marlene, ¿dónde ves el partido? En mi casa. Sola. En mi casa. Ah, cierto, sola. En tu casa ahí en Paraná, digamos. Sí. Me voy a comprar una empanadita a Puerto Sánchez. ¿Empanadita? A Puerto Sánchez, como todos los domingos al mediodía, y después miro el partido. Se despierta Puerto Sánchez. Bueno, se acordó. En mi Paraná. Ay, qué pesado. La canoa pescadora. Qué pesado. Se deja llevar. Qué pesado. Un murmucho palenquero y un lento matear. ¿Sabe alguna otra? Un gurí descalzo juega. Con arena y nada más. Por favor. El gurí ese sabe quién era. ¿Quién vos? Messi. El gurí era Messi. Más coincidencia. No, no puede ir. ¿Puede ir a ver ese partido? Guanaca. No, no. Si es por cábala. Chicho, la agencia de turismo de la Galería de Florida me piden acá. Ah, reiniciar turismo. Me buscaba. Vaya. El teléfono. Quiero aquí el teléfono. Ahí. Carino con Fabi. Ahí le pasó. Ahí le pasó. Ah, qué verde. Pero ya para cumplirle. Marlén, querida. Lo mejor, Marlén. Nos encontramos el lunes con una copa del mundo. Sí, vamos con todo para el domingo. Un beso enorme. Beso para Marlén.